¡Suscríbete al canal! ¡Oye, vaya día más bueno hace ya que en casa! Estamos llegando a la primavera y es la mejor época para montar. Primavera-otoño, siempre. Estoy en Santoyo porque ha llegado una novedad muy importante. Yo sé que muchos me dicen, Fernan, solo sacas bicicletas que los presupuestos se nos van. Y puede ser, pero hoy os traigo una e-bike que por menos de 5.000 euros tenéis una super enduro con grandes recorridos, grandes geometrías y una novedad 2022 muy guapa. Prácticamente la mayoría podéis llegar a este e-bike. Son caras, todos sabemos que las e-bike son caras. Pero bueno, oye, dentro de lo caras que están, hay algunas que te puedes permitir más que otras. Esta e-bike va para la gente que me dice, Fernan, no llego ahí. Muéstrame algo guapo, guapo y que sea buena, bonita y barata. Pues chicos, vamos para adentro, os la enseño y a ver si os mola o no os mola. Yo creo que sí, venga, ¡hasta ahora! Muéstrame algo guapo, guapo y que sea buena, bonita y barata. ¡Suscríbete! 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 oye aquí estamos atrás con david porque bueno vamos a intentar entre los dos explicar un poquito cuál es la novedad de focus 2022 porque está este bike es nueva es nueva sí bueno focus aquí lo que ha hecho ha sido buscando dentro de la san que es el modelo que todo el mundo conoce algo un poco más asequible para todo 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 el público no puede llegar a la sana 68 a las 69 eso es saca una un poco un poco más más económica que no está mal comentando yo que es una sam por menos de 5.000 euros es una sam las am 6.7 que bueno vamos a hablar un poquito de las cosas más que a primera vista nos llaman más que sobre todo bueno lo primero es la horquilla que trae que es completamente nueva es una nueva rock shock domain si la horquilla es una horquilla intentando igualar como la hace para hacer algo digamos la hermana pequeña de la fe con barras de 38 38 o sea que no sé cómo funcionará porque no lo hemos probado pero es nueva chicos una horquilla que no hemos probado es completamente nueva no puedo dar más datos solamente deciros que son barra de 38 170 delante y 170 detrás vale no horquilla dicen en la web que es una fe pero hermana pequeña para que todo el mundo pueda llegar a ella vale no creo que trabaje mal al final es una rock shock y una nueva horquilla bar de 38 al final una es estabilidad lo que busca exactamente y luego pues eso el tema de componentes de más como nos ha montado con un cambio en x tenemos un cambio de 12 para que no nos falte a la hora de subir seguimos con el motor bosch batería de 630 85 newton seguimos no han tocado nada el motor sigue siendo el mismo aquí no han hecho en una actualización o sea que aquí sigue siendo de un asa montada un poco más más inferior sí pero que aún así si os dais cuenta gente sigue llevando el cis para tener los cables integrados sigue con el purión que bueno funciona funciona ya sabéis que hay muchos displays en el mercado y cuando le ponen a la sam el este display será por algo yo no sé si es porque igual es una bicicleta que para el endurero claro buscamos un poco el tema de bajadas y subieron un display más cómodo más y que no duela tanto al romperse verdad verdad que sí oye nada y seguimos con el sistema flipchip para poder convertir en mullet la bike que yo lo recomiendo si algún día podéis hacerlo por lo menos probarlo porque os va a gustar las de 29 van de lujo y ahora voy con la jam de lujo pero bueno si algún día os apetece que sepáis que podéis hacer la ebike mullet sin cambiar la geometría y es un lujo y bueno seguimos con tija de 125 más que suficiente y luego le han metido los frenos guíde de cuatro pistones bueno bueno mejor uno guíde que otra marca sabemos que van a funcionar bien dentro del precio que tiene que no lo hemos dicho 4.999 euros oye menos de 5.000 euros una focus sam yo 170 o sea esto es una bestia esto es una unas de la manga que se acaba de sacar focus yo no sé cómo estará el mercado y ahora tampoco me pongo a ver todas las marcas vale pero oye pepino decir que sólo va a estar en este color no va a haber otro solamente está en gris oye pero no pero en persona gana estos estos colores david es que en persona ganan en las fotos en la web parece parece negra y tal pero mirar es como un gris mate es más clarito que mi jam pero está brutal oye la verdad es que luego de mí me he montado con ruedas maxi las llantas que montañas de montaje que son las con los núcleos no va a este ya reformas un poco ganando un poco de apoyo los dos si ahora esto no va a ser o sobre todo pero bueno ya los han cambiado al final se han dado cuenta de error y más vale a veces cambiar y mejorar el que no quiera una sam por ese precio es que para ella es hombre claro tiene buena pinta porque claro lo normal es que no te hubieran metido una 38 un poco inferior la verdad que yo cuando lo vi en la web dije estaba y quiero verla y tenía muchas ganas de que llegara a la tienda porque bueno es una vez que al final es asequible para prácticamente la mayoría ya estaréis los que diréis que 5 mil euros es muchísimo oye en las ebikes no se puede encontrar algo mejor claro una vez en duro así está complicado está complicado bueno oye no sé si tenemos algo que se nos quede en el tintero pero vamos ya lo hemos dicho todo motor batería rodas de 29 saca las maxis las minion de hf tanto delante como detrás yo no sé si esto será por tema de componentes seguramente será por tema de componentes bueno oye chicos no sé si tenéis alguna duda dejármelo en comentarios hay mucha gente que estaba esperando esta focus ya lo digo tanto tema relación calidad y precio de lo mejorcito sin duda del mercado pero vamos sí o sí sigue manteniendo la línea sam el mismo cuadro mismo sistema flipchip bar de 38 170 170 adelante y atrás unos frenos que pueden hacer que tampoco yo creo que van a frenar yo tampoco los he probado chicos son cosas no me gusta hablar de cosas que no probado vale simplemente os lo presento bueno oye pepinazo david sí yo creo que sí yo creo que sí verdad bueno oye pues nada chicos os dejo abajo la página web de santoyo donde la tenéis disponible ya por si bueno si queréis cogerla pues aquí está disponible y bueno y que ahora mismo tenemos disponible en todas las tallas bueno pues mira oye chicos gran novedad de este año en focus se la ha sacado aquí se la ha sacado porque es un pepinazo una enduro por menos de 5.000 euros muy guapa y el que no tenga pasta para irse una 69 una 68 pues pues con la 67 vas a tener suficiente así que oye david un placer tener otra vez la próxima a ver si rodamos otra vez porque está calentito está calentito acaba de vender su bicicleta de carretera y la eléctrica está apuntito fíjate viene de eléctrica de competir en xc y se va a comprar una de bike para que muchos veáis que esto es clase de bike son otra cosa disfrute máximo bueno oye chicos nada dejadme abajo en comentarios todo lo que se os ocurra sobre la bike cualquier duda a ver si os puedo echar una mano y nada si os ha gustado el vídeo darle ese like no olvidéis suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas nuevas sendas